Si está usted en busca de genética de bramas en excelencia, visite Ganadería Cruz, ubicados en Cariari de Pocosí. Visítenos de lunes a domingo que acá lo atenderemos con todo el gusto y además usted puede ver a nuestros ejemplares, darse un paseo por la finca y así usted salir contento con la excelencia de genética que anda buscando. Ya sabe, Ganadería Cruz, ubicado en Cariari de Pocosí. ¡Gracias!